Buenos días, yo soy Claudio Robles Ortiz, soy profesor en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Soy historiador, mi especialidad es la historia agraria o historia rural de Chile y entre mis investigaciones una de las preocupaciones es el estudio de la historia política rural reciente en Chile y en particular la historia política de la reforma agraria durante el gobierno de la unidad popular. La reflexión sobre el golpe de Estado a 50 años estuvo marcada, determinada por el giro político drástico hacia la derecha en la sociedad chilena y una de las cosas más sorprendentes fue la emergencia de discursos muy autoritarios que 10 años atrás habría sido imposible escuchar en Chile, provenientes de sectores de extrema derecha que se han permitido cuestionar, distorsionar la experiencia de la unidad popular, demonizar procesos de transformación fundamentales de ese proyecto político y en particular creo yo que la reforma agraria ha sido objeto de esa práctica política de distorsión, presentándola como una política nefasta que sólo produjo consecuencias negativas para el país. La historia política de la reforma agraria, situarla en el proceso político chileno, entender bien o entender mejor por qué tuvo un impacto tan central en el conflicto social y político que condujo al golpe de Estado. Necesitamos discutir su proyección en la política contemporánea porque creo que está presente en la actitud, en el pensamiento, en el pensamiento, en la visión con que muchas personas actúan hoy día y toman decisiones hoy día en la política. Todos tenemos una memoria de la reforma agraria pero no tenemos un conocimiento tan detallado y tan informado por la investigación histórica. Entonces creo que necesitamos situar la reforma agraria en la reflexión política de hoy día y en eso los historiadores que hacemos historia agraria tenemos un rol muy importante que jugar. Creo que nos falta mucha investigación sin embargo. La reforma agraria chilena fue la transformación más importante que tuvo lugar en la sociedad rural y en la economía agraria de nuestro país. En primer lugar porque consistió en la expropiación de miles de grandes propiedades que en muchos casos eran ineficientemente explotadas y en otros eran demasiado grandes de acuerdo a los criterios establecidos por la ley. Entonces alteró drásticamente la economía agraria, puso fin a ese sistema de agricultura capitalista de grandes propiedades con la lógica de terminar, como se decía en la época, con el latifundio. Aunque no todas las grandes propiedades eran latifundios. Había propiedades que eran muy eficientes. Pero por otro lado la reforma agraria tuvo un impacto político fundamental en relación a los trabajadores agrícolas porque junto con la ley 16.640 de reforma agraria del año 1967 también se promulgó la ley 16.625 de sindicalización campesina que no solo permitió sino que facilitó efectivamente la formación de sindicatos y con ello una verdadera explosión del sindicalismo rural dando lugar o contribuyendo al fortalecimiento de un enorme, masivo movimiento campesino de un sector de la sociedad que había estado entonces marginado. También la reforma agraria dio lugar a una intensa movilización social en muchas formas de las cuales la de mayor impacto político fue lo que nosotros denominamos las tomas de fundos las ocupaciones de propiedades que rebasaban la política de reforma agraria y que en el caso del gobierno de la unidad popular generaron un intenso conflicto con la oposición de derecha, con la democracia cristiana y que respondía a la presión de fuerzas de izquierda más radicales o como se denominaban ellas mismas, izquierdas revolucionarias que pretendían profundizar, acelerar la reforma agraria por medio de la movilización social a través de huelgas y de tomas de fundos. Entonces, la reforma agraria es una enorme fractura política en Chile que hasta el día de hoy tiene repercusiones como la sociedad. La investigación que yo he realizado todavía está en un proceso de desarrollo, pero sí he podido comprobar planteamientos generales de autores que investigaron la reforma agraria en forma contemporánea o inmediatamente posterior por ejemplo, cómo las asociaciones de agricultores la Sociedad Nacional de Agricultura en particular fue capaz de movilizar a un amplio bloque de organizaciones de grandes agricultores a lo largo del país junto con otras organizaciones empresariales en otros sectores de la economía y constituir un bloque opositor muy potente desde el comienzo del gobierno del presidente Salvador Allende a fines del año 70. Pero también he podido investigar el impacto de esa oposición en otros sectores, clases o estratos de la sociedad rural que no son grandes tardenientes entonces he visto cómo también la polarización social y política se expresó en el conjunto de la sociedad rural y por ejemplo, puedo constatar que trabajadores que habían sido beneficiados con la reforma agraria durante el gobierno anterior al de Allende el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva entre el 64 y el 70 que ya estaban en los así llamados asentamientos las cooperativas que se crearon con la reforma agraria muchos de ellos se movilizaron contra la política de la unidad popular porque la unidad popular quiso hacer de la reforma agraria parte de su proyecto de transición al socialismo entonces introdujo innovaciones importantes como la creación de los centros de reforma agraria que pretendían atender la enorme asentidad que había en el sector rural y que también pretendía incorporar a la política agraria a los sectores que no estaban contemplados como beneficiarios en la ley 16.640 entonces la polarización social y la movilización contra el gobierno de la unidad popular y su reforma agraria también contó con la participación de otros estratos de la sociedad rural incluyendo, como digo, trabajadores de los asentamientos creo que la reforma agraria chilena comparte con otras experiencias de reforma agraria como decía, el impacto político que tuvo en el proceso en el conflicto político general también, por supuesto, el impacto en términos de la alteración del sistema agrario existente en términos del golpe que podríamos decir aceptó a los grandes intereses agrarios pero por otro lado creo que hubo un rasgo distintivo de la reforma agraria chilena y que es muy importante subrayarlo hoy día en medio de esta ola hacia la derecha que vivimos en nuestro país es que la reforma agraria no fue como dijo una pseudo historiadora hace algún tiempo no fue un robo a mano armada la reforma agraria chilena fue producto del esfuerzo de la lucha de los sectores progresistas de la sociedad de la política chilena de los partidos de izquierda partidos de centro del movimiento campesino de sindicatos y fue una política aprobada en el Congreso Nacional ¿verdad? no es como la experiencia de Perú por ejemplo que es una revolución en un régimen militar que manda tanques ¿no es cierto? al campo ¿verdad? y entonces imponen la reforma agraria desde arriba este es un proceso que es fruto del avance de la democracia chilena entonces tiene una legitimidad en su origen ¿no? y eso yo creo que debemos rescatar en primer lugar acerca de la reforma agraria creo que debemos seguir estudiando la reforma agraria en los escenarios locales para entender mejor la política a nivel local en esa época y también así desarrollar la historiografía política rural local no en el sentido de hacer una historia provinciana localista sin conexión con la política nacional sino todo lo contrario entender que la política chilena no solo se juega en Santiago sino en todo el país y por supuesto también en la sociedad rural y entonces deberíamos enriquecer nuestro conocimiento de la política que hasta ahora está centrada en la política urbana en los actores políticos urbanos en los partidos políticos pero que ha descuidado la historiografía chilena el estudio de la política en el campo ¿no? eso yo creo que es lo que hacia donde tenemos que avanzar y también debemos avanzar en la capacidad de nosotros los que nos dedicamos a estudiar historia para participar en el debate político contemporáneo informando ese debate político con un conocimiento y con una reflexión tanto historiográfica como política a partir de nuestras investigaciones de manera que cada vez más personas sepan mejor fundadamente en qué consistió la reforma agraria y qué impacto tuvo a mí me gustaría decir por ejemplo que yo vine a estudiar la reforma agraria cuando hice mi doctorado en Estados Unidos habiendo hecho mi carrera de pregrado y una maestría en mi país nunca tuve un curso donde siquiera se tratara de manera tangencial la reforma agraria eso no puede no puede seguir ocurriendo nosotros necesitamos formar a las personas a los estudiantes y contribuir a la formación cívica de las personas en nuestro país con un conocimiento de esos procesos fundamentales que todavía impactan tienen un rol en la política contemporánea chilena Gracias Pablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!